¡Hola! Bienvenidos a este hermoso, precioso canal Anemilia Vida. El día de hoy estoy súper, pero súper feliz porque al fin voy a tunear, creo que así se dice, tunear mi nueva patineta. Así que vamos a comenzar porque lo quiero hacer, lo quiero hacer junto a ustedes. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un breve story time. Miren, tengo que aclarar este punto primero. Yo supongo que si tú me ves en la calle, imagínate que me estás viendo caminando. Yo estoy segura que tú me ves y dices, esa niña no es de skater. Yo no sé, bueno, según yo mi outfit es tipo de skater. Supongo, si no alza pasemos un outfit chido. Pero bueno, el caso es que ya no sé. Yo sé, yo creo que no me veo como una niña que le guste patinar. Una chica skater. Pero, ¿qué creen? Yo quiero ser el... Bueno, desde hace mucho tiempo quiero una patineta y al fin se me cumplió. Ya la tengo y ahora vamos a tunearla. Porque ese era uno de mis objetivos, comprarme una y decorarla junto a ustedes. Y pues creo que estamos hablando mucho de la patineta. Y puede que muchos de ustedes no la conozcan. Así que se las voy a enseñar. Acompáñenme. Pesa mucho. Esta es mi patineta. Ok. Les cogí de estos colores porque yo no... Yo la quería blanca. Bueno, yo la vi blanca y yo dije, yo quiero una patineta blanca. Pero yo no sabía que sí les tenía que poner algo aquí. O sea, como para que no te resbales. Entonces lo puse como verde. Y como yo les dije que quería ponerle algo aquí a los de la tienda, me dejaron un espacio en blanco. Y pues lo demás es atrás. Fue muy pesado subir las escaleras con esta patineta. Por cierto, se me había pasado a decirles. Probablemente muchos de ustedes le dieron click a este video. Porque esta patineta la compré en uno de mis videos más nuevos, si no es que el más nuevo de mi canal, TVA de Emilia, que era 24 horas esposada con Julián. En ese video compré mi patineta. Mi hermosa patineta. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a decorarlo. Desde el lado de acá, compré estas. Bueno, realmente acaba de ir mi papá a comprarlas. Pero bueno, compré estas hojitas que son como de sticker. O sea, son stickers. Tú imprimes lo que tú quieras y se lo pegas a la patineta. Porque yo, en primera, o sea, mi primera idea de esta patineta era como dibujarle cosas. O sea, pintarla. Pero hoy me senté y dije... No creo que eso termine bien en buenas manos. Así que vamos a imprimir los stickers que más nos gusten. Y los vamos a pegar. Ok, creo que es una muy buena idea. Bueno, les voy a enseñar un poco. Estoy ahora en mi cuarto. Y pues bueno, la cosa es que les voy a dar como un tip. Si van a descargar como stickers en Pinterest, aparecen ideas padrísimas. Busqué stickers Aesthetic. Y vean, o sea, están súper, súper cool. Me recuerdan como a las Visco, Vasco Girls. De hecho, este de acá me gusta. O sea, vamos a recortar y pegar muchas de estas cositas de aquí. Y creo que se van a ver muy cool, la verdad. Estoy emocionada. Por cierto, quiero que vean un poco este escritorio como quedó. Porque mi mamá hizo un video para Anaranad Boys en el que me lo decoraba. Y ella fue la que me dio el tip como de imprimir estas imágenes. Porque justamente esta libreta. Esta libreta que hizo mi mamá de Harry Potter. También son stickers. Solo que ella los hizo como con un terminado mate. Y pues yo los voy a hacer como brillositos. Por eso mi papá fue a comprar las hojas para que salgan como un sticker. Y pues estoy... Creo que lo he dicho muchas veces, pero ya estoy muy ansiosa por comenzar. Ya escogí todos los stickers. De este lado escogí como de este lado. Aquí escogí frases. Las caritas felices. Bucket hats. Como se dice, scrunchies. Un montón de cositas. De las VSCO Girls. Y scrunchies. Obviamente. Creo que... O sea, no sé si vaya a combinar tan bien. Pero creo que sí se va a ver bonito por el blanco. Entonces, a imprimirlas. Tengo cierta duda de saber cómo está el papel de stickers. Así que vamos a hacer un... Unboxing. Bueno, mis youtubers. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de unos... De unas etiquetas adhesivas. Vamos a ver qué tal. El empate me gusta. Es llamativo. Sí me llama la atención. Vamos a abrirlo. Y... ¡Oh, sorpresa! Miren. Es una hoja normal. Lo único diferente es que pesa. Bueno, voy a colocar esto ya en la impresora y a imprimir nuestros stickers. Ya tenemos aquí todas nuestras hojas. Se las voy a enseñar. Bueno, siento que estoy hablando muy así. Pero bueno, esta de aquí es la que les enseñé. Bueno, por eso las enseñé. Y la verdad que tenía un miedo porque dije, no vaya a ser que me vayan a salir así de que súper chiquitos y no se vean bien en la patineta. Ok, la verdad es que yo chequé en la compu y dije, bueno, ya no cabía para alargarlos más. O sea, ya estaba así. Y la verdad que salieron bastante bien. O sea, yo considero que sí están de buen tamaño. O sea, esta es mi mano. Obviamente están más chiquitos que mi mano. Les recomiendo que si van a hacer esto, esta es la etapa en la que se tienen que acostar, tener un snack y ver la televisión. Porque es el momento de recortar todas las cositas. Bueno, no un snack porque manchas tus hojas. Pero pues entretenerte porque esto ya es lo tardado. Ya recorté un buen, un buen de stickers, pero solo esta es la que no recorté. Porque como pueden ver, el fondo es como de colores. Entonces al recortar se iba a ver raro. O sea, no se iba a ver tan definido como estas, que se ve como la rayita del sticker, pero no se ve como de colores en el fondo, como raro. Entonces, pues ya tengo un montón de stickers aquí. Se ven poquitos, pero la verdad son un buen. Espero que me alcancen, porque si no, chale. Ya le llamé a mi mamá, mira, saluda. Porque ella de verdad es súper buena en estas cosas de decorar. Entonces ella me va a ayudar como para que esto quede bien bonito. Imagínense, en este caso yo voy a pegar aquí esto, ¿no? Pero como esto es papel, obviamente cuando yo ponga pues el tenis se va a manchar y eso va a quedar horrible. Entonces ahora le vamos a poner contact arriba a esta parte de aquí para que esto pues no se vaya a manchar ni nada. Y pues vean, ya le medimos y todo. Y voilà. Queremos dar un truco para todos ustedes que quieran hacer esto de ponerles los stickers, pero que ustedes los hayan impreso. Y pues que le tienen que poner el contact, bueno, para el truco. Primero ponemos el contact y luego ya ponemos los stickers y luego después volvemos a poner ya otra capa de contact. De esa manera, cuando ya no te gusten esos stickers, pues levantas el contact completo y voilà. Está de nuevo otra vez en blanco. Así ha quedado la primera parte de la patineta con los stickers. Lo padre de esto es que yo los puedo cambiar cuando yo quiera. O sea, si de repente, no sé, digo, bueno, les quiero poner unos, no sé, de Navidad. No sé, lo puedo cambiar y ponerle diferentes. Por eso le pusimos la primera capa del contact. Y también esto lo puedo cambiar varias veces. Cuando fui a la tienda me dijeron, entonces, pues eso me gusta. Uno, dos, tres. ¡Vualá! ¡Qué emocion! Ya están todas pegadas. Ahora vamos a ponerle la capa de contact final. Pero yo mejor voy a dejar hasta aquí el proceso de esto. Los veo en el click siguiente. Les voy a enseñar ya el resultado para no dejárselas, para que no tarde tanto el proceso para ustedes. Así que... Ok, emilia tubers. Ya tengo el resultado de la patineta abajo de mí. Pero espérense. Primero les voy a presumir mi outfit de skater. Ok. Bueno, realmente me dio como que flojera escoger un outfit así de que súper bien porque ya se me va a ir la luz. Y les quiero enseñar el resultado de la patineta así bien, bien. Pero le agregué el bucket hat y los bands. Que todas las skaters de Pinterest me aparecen con bands. Así que, ok, una toma panorámica. Ok. Vamos a enseñarles la patineta. Quédate ahí, cámara. No vayas a bajar. Yo la voy a subir. ¿Están listos para el resultado? En 3, 2, 1... ¡Tara! Este es el resultado. De este lado de acá, pues lo que ustedes ya vieron. Pero del lado de atrás... ¡Hola! Me fascinó el resultado de esta patineta. O sea, bien, hasta le puse el thank you next. O sea, si ustedes quieren hacer de qué decorar su patineta, creo que esta es la mejor manera que pueden hacer en su vida. O sea, les sirvió hasta de tip, ¿no? Me fascinó. Oigan, ya no puedo ver con este bucket hat. Pero ¿están listos para ver mis super pasos en patineta? Pues vamos. ¿Están listos? O sea, no sé mucho de patineta. Lo único que sé es como avanzar. Pero les voy a enseñar la forma en la que avanzo, ¿va? Ok. 1, 2... Si quieres, mágete para allá porque yo lo doy de este lado en vez de para allá y les voy a darle espalda. Vamos a poner el agua. Ahí sí. Eso es todo lo que sé hacer. La verdad, o sea, yo estoy sudando. Es que aquí hace un calorón. Pero en serio, me... Oigan, sorry por las manchas de agua. Es que ha llovido. Bueno, la verdad, me encantó el resultado de mi patineta. O sea, la amo. Me dan ganas de salir todos los días a andar en patineta. Porque quedó hermosa. O sea, yo que la quería pintar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya que estoy aquí sentada, les voy a dar un tour de la patineta ya como que más centrado. De este lado de acá, como pueden ver... Ay, miren, ya ensucié acá. Como pueden ver, están todos los stickers que puse en la parte de arriba. Y por eso les dije que era súper importante ponerle contact. Porque como ven, acá se ensució. Pero imagínense si no tuviera contact. O sea, esto no se pudiera limpiar. Pero simplemente le hago así y ya se limpió. Y de este lado de acá es... No, esto me fascinó. O sea, vean. Lo amé con mi alma. O sea, vean. Un Starbucks. Un Thank You Next. Un labial de Glossier. 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 No sé cómo se diga. Y vean. O sea, el corazón de estos converse tan famosos. Que yo quiero esos converse tan pequeños. Pero bueno, me ha encantado hacer este video. Por cierto, si tú haces tu patineta o si la tuneas al mudo de Emilia. Por favor, ve a Instagram y etiquétame. Y pues ahí los estaré viendo. Porque si yo no estoy aquí en YouTube todo el tiempo. En mi Instagram estoy todo el tiempo. Estará apareciendo en pantalla. Y pues bueno, mi youtubers. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este transcurso conmigo. Les quiero mucho. Y los veo en un próximo video aquí en Emilia Vida. Bye.